Bienvenido a la asignatura Ingeniería Económica. Este curso es obligatorio de la Facultad de Ingeniería. Tiene como requisito haber aprobado 100 créditos. Desarrolla a nivel logrado la competencia transversal Conocimientos en Ingeniería, a nivel intermedio la competencia transversal El Ingeniero y la Sociedad y la competencia específica Análisis de Problemas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en emplear los principios de Ingeniería Económica para una correcta toma de decisiones. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de Ingeniería Económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!